Hola mis niños hermosos, muy buenos días. Hoy vamos a tener clases de ética que bien se lo hizo. Y hoy vamos a ver un valor muy importante, que es el valor de la honestidad. Así que mis niños hermosos, los invito para que veamos el siguiente cuento de monedita de oro. Samuel fue al mercado. Su padre le había dado unas monedas para comprar comida. También había puestos de telas y joyas. Quiero un poco de pan y cinco huevos, por favor. Son ocho monedas, joven. Era todo lo que tenía, pues su familia era pobre. Con eso podrían comer sus dos hermanas pequeñas y su madre. Samuel se fijó en el anciano que caminaba adelante. Llevaba una túnica roja y un bastón. Vio que algo se le caía del bolsillo. ¡Era una moneda de oro! La Edad Media es un periodo histórico que comienza con la caída del Imperio Romano y que termina con el descubrimiento de América o la invención de la imprenta. Las ciudades medievales se caracterizaban por tener un castillo, grandes murallas y fortalezas. Samuel cogió la moneda. Pensó en todas las cosas que podría comprar con ella. Al verlo, el carnicero le dijo... ¿Quieres un poco de carne? ¿Un pollo, tal vez? Samuel no sabía qué hacer. Se fijó en un puesto en el que vendían mantas. A su madre le vendrían muy bien. Pero... ¿lo estaría haciendo bien? Algo le decía que no. En los mercados medievales, los ciudadanos podían comprar e intercambiar comida, cereales, especias, telas, joyas... Los campesinos vendían productos del campo y animales. Además, también había actividades como música, teatro o pintura. Al final, Samuel tomó una decisión. Corrió hasta el anciano y le llamó. Disculpe, señor. Se le ha caído esta moneda. Gracias. Ha sido muy bueno. ¿Puedo pedirte un favor? Tengo que llevar esta carta al palacio. Pero soy muy anciano y estoy cansado. ¿Podrías llevarla? No debes abrirla. Samuel aceptó y cogió la carta. Para llegar al palacio tendría que atravesar el bosque. Las murallas son construcciones de piedra que se creaban para proteger las ciudades y castillos. También para separar territorios o hacer fronteras. En ellas, había torres de vigilancia que se construían para vigilar que ningún enemigo intentara treparlas. El castillo es un tipo de construcción muy característica de la Edad Media. Estaban protegidos por las murallas y, en ocasiones, por un foso alrededor. Los reyes y nobles vivían allí. Los castillos también tenían una función militar para defender las ciudades. El bosque estaba oscuro. Samuel llegó a la fuente de las tentaciones. En ella había una estatua que hablaba. Lo siento, no te había visto. Tengo prisa. Debo llevar esta carta al Palacio Real. ¡Qué interesante! ¿Y qué dice esa carta? No lo sé. Me han dicho que no puedo abrirla. Debe ser algo importante. Podría ser el mapa de un tesoro. O los ingredientes de una poción para curar una enfermedad. ¿Por qué no lo abres? Y si la estatua tenía razón. Esa carta podía ser la solución a problemas. Por eso, Samuel decidió romper el sobre. De repente, la carta se quemó. No pudo leerla. El anciano apareció a su lado. Estaba triste. Lo siento. La estatua me engañó y abrí la carta. Esa carta te habría dado una gran sorpresa. ¡Qué pena! No eres la persona que busco. Como Samuel le había devuelto la moneda, el anciano le dio algo de comida como recompensa. Sin embargo, él volvió a casa triste por haberle fallado. Samuel miró la carta y decidió no abrirla. Había dado su palabra al anciano. Por eso, siguió su camino hasta llegar al palacio real. Allí fue a ver al rey. El rey cogió la carta. Estaba muy contento porque Samuel había cumplido su promesa de no abrir el sobre. Samuel, soy un rey mayor y sin hijos. Estaba buscando a alguien honesto y bueno como tú. Tú eres esa persona. Y por eso, te nombro mi heredero. Serás el nuevo rey. Samuel ha sido un niño bueno y honrado. Lo demuestra cuando devuelve al anciano la moneda y cuando entrega al rey el sobre cerrado tal y como había prometido. Muy bien, mis niños hermosos. Entonces, una vez ya hayamos visto el cuento de moneda de oro, ya nos queda claro que es la honestidad. ¿Cierto, mis amores? Hay que ser honestos con las cosas que no nos pertenecen. Si nosotros vemos que algo se le cae a un compañero o a alguien que esté al lado de nosotros, sabemos que eso no nos pertenece y debemos entregarlo. ¿Listo, mis amores? Lo mismo si los mandan a que lleven algún alimento o algo hacia alguien. Ustedes saben que eso no se lo pueden comer porque hay que entregárselo a esa persona que nos envía. ¿Listo, mis amores? Así que les mando un besote enorme. Un abrazo grande. Chao, mis amores.